Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, me las voy a llevar a todas para un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, que sonríen las que ya les metí en un VIP, un VIP, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie, que sonríen las que ya se pidieron de mí. Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía, mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llama Batalía, tengo una colombiana que me escribe todos los días y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía y las de PR que toita son mías, una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón, la de Barcelona que vino en avión y dice que mi dicho está cabrón, yo dejo que jueguen con mi corazón, quisiera mudarme con todas por una mansión, el día que me casé te envío la invitación, un muchacho, deja de eso, ey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias, hoy tengo una mañana otra, ey, pero no hay poda, Titi me pregunto si tengo muchas novias, ey, ey, muchas novias, hoy tengo una mañana otra, y tú me pregunto si tengo muchísimas , ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!